Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar los 7 mejores relojes Garmin de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Garmin Forerunner 55. Imagina tener un compañero de entrenamiento que nunca se cansa y siempre tiene un plan perfecto para ti. Eso es exactamente lo que obtienes con Garmin Forerunner 55. Este reloj es la herramienta ideal para quienes desean llevar su actividad física al siguiente nivel. Desde correr hasta pilates, pasando por natación y ciclismo. Este dispositivo cuenta con perfiles de actividad preestablecidos para adaptarse a cada movimiento que hagas. Además, sus entrenamientos diarios recomendados te garantizan un progreso continuo, considerando tu nivel de estado físico actual y tiempo de recuperación. Gracias a sus sensores avanzados como GPS, GLONASS y GALILEO, tendrás precisión milimétrica en cada kilómetro que recorras. La monitorización integral de salud, que incluye frecuencia cardíaca, niveles de estrés y mucho más, te asegura que no solo te mantendrás en forma, sino también saludable. Con una autonomía de hasta dos semanas en modo SmartWatch, su pantalla visible bajo cualquier luz e infinitas opciones de personalización, el Garmin Forerunner 55 es más que un simple reloj. Es tu guía personal hacia una vida activa y equilibrada. El número 2, el Garmin Venue 2S. Adéntrate en la era de los relojes inteligentes con estilo y precisión gracias al Garmin Venue 2S. Con más de 25 aplicaciones deportivas para interior y exterior, este reloj es el aliado perfecto para cualquier actividad, ya sea escalada interior o yoga. Controla cada detalle de tu salud día a día con funciones avanzadas que ofrecen un seguimiento preciso de tu nivel de energía, calidad del sueño y estrés. Imagina poder dejar tu teléfono y cartera en casa. Con Garmin Venue 2S puedes recibir notificaciones inteligentes y realizar pagos seguros directamente desde tu muñeca con Garmin Pay. Además, la música nunca faltará en tu camino, pues puedes descargar tus listas de reproducción de Spotify o de Ether y escucharlas a través de auriculares Bluetooth completamente libres de cables. Disfruta de su impresionante autonomía de hasta 10 días y si necesita más, aprovecha su carga rápida para no perder un segundo de actividad. El Garmin Venue 2S no es solo un reloj, es una puerta hacia un estilo de vida más dinámico y conectado. El número 3, el Garmin Znix 7. Imagina un mundo donde puedas desafiar cualquier terreno y actividad con total confianza. El Garmin Znix 7 es ese compañero infalible que te impulsa a explorar más allá de tus límites. Con su versatilidad extraordinaria, este reloj ofrece tanto control táctil como a través de botones, adaptándose a tus preferencias en cada situación. Ya sea que prefieras surcar las olas, escalar una montaña o correr un maratón, el Znix 7 tiene un perfil de actividad diseñado especialmente para ti. Además, gracias a sus mapas Topoactive y Skiview preinstalados, nunca perderás el norte en tus aventuras. La música te acompañará siempre, pues puedes almacenarla directamente en el dispositivo. Este compañero indestructible ofrece una asombrosa duración de batería de hasta 18 días en modo reloj inteligente. Las notificaciones llegan a tu muñeca y con Garmin Pay, las compras son más rápidas y sencillas. Su diseño robusto, cumpliendo estándares militares, te asegura que puedes seguirte sin importar las condiciones. El Garmin Znix 7 es más que un reloj, es el pasaporte a una vida de aventuras inolvidables. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Garmin Vivo Active 5. La vida es más brillante y saludable con el Garmin Vivo Active 5, un reloj inteligente que transforma tu bienestar y estilo de vida. Su llamativa pantalla AMOLED no solo entusiasma a la vista, sino que también garantiza un rendimiento excepcional con hasta 11 días de autonomía. Este reloj es algo más que un simple dispositivo, es tu guía hacia una salud integral. Las funciones avanzadas de control de salud del Garmin Vivo Active 5 permiten que comprendas mejor tu cuerpo. Desde el seguimiento del ciclo menstrual hasta la monitorización del estrés y la edad fisiológica, pasando por los completos informes matutinos, cada día despierta con una visión clara de cómo optimizar tu bienestar. Además, te ofrece una puntuación del sueño personalizada y recomendaciones sobre cómo mejorar tu descanso, incluyendo consejos sobre las siestas. La amplia gama de actividades disponibles, desde entrenamientos y it hasta ciclismo y actividades en silla de ruedas, asegura que siempre encuentres nuevas formas de mantenerte activo. Y, por supuesto, con Garmin Pay puedes despedirte de llevar efectivo o tarjetas. Abraza un estilo de vida más conectado y saludable con el Garmin Vivo Active 5. El número 5, el Garmin Venue 2. Imagina un reloj que no solo sigue tu ritmo, sino que también lo mejora. El Garmin Venue 2 es ese compañero fiel que te ayuda a descubrir todo tu potencial. Con más de 25 aplicaciones deportivas, tanto para interiores como exteriores, nunca te faltarán opciones para moverte. Desde yoga hasta escalada interior, encontrarás el acompañamiento perfecto para cualquier actividad que elijas. El seguimiento exhaustivo de tu actividad diaria se convierte en una experiencia reveladora gracias a las funciones avanzadas que ofrece. Puedes medir tu nivel de energía con Body Battery, controlar la calidad de tu sueño y tu edad fisiológica y gestionar el estrés, todo desde tu muñeca. Con Garmin Pay, las compras se hacen rápidas y seguras, directamente desde tu reloj. Y para hacer tus entrenamientos más placenteros, descarga tus listas de reproducción de Spotify o de Ether y escucha tu música favorita sin necesidad de llevar el teléfono. Con una impresionante duración de batería y carga rápida, el Garmin Venue 2 asegura que tu bienestar nunca se vea interrumpido. Este reloj es la herramienta perfecta para una vida más activa, conectada y saludable. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Garmin Instinct 2X Solar. Cuando la aventura te llama, el Garmin Instinct 2X Solar está listo para responder con toda su fuerza. Este reloj es el aliado perfecto para quienes disfrutan desafiando sus límites, especialmente en situaciones de baja iluminación. Su linterna multiled integrada no solo ilumina el camino, sino que también se adapta a tu cadencia de carrera y ofrece un modo de luz roja de seguridad. Mejora tu rendimiento con un seguimiento detallado de tus tiempos parciales en obstáculos y, al despertar, recibe un informe personalizado que te ofrece una visión clara de tu recuperación, sueño y perspectivas de entrenamiento. Personaliza esta información para acceder directamente a lo que más te importa. Además, gracias a la tecnología Solar Power Glass, disfrutarás de una batería casi inagotable, asegurando que tus escapadas no se vean interrumpidas. Con un diseño robusto y versátil, el Garmin Instinct 2X Solar es la herramienta definitiva para un estilo de vida lleno de acción y aventura. Prepárate para conquistar cada reto con la confianza de tener la tecnología más avanzada y adaptativa a tu lado. El número 7, el Garmin Swim 2. Descubre una nueva forma de dominar el agua con el Garmin Swim 2, el reloj diseñado específicamente para los amantes de la natación. Incorporando funciones avanzadas como la monitorización del reposo, velocidad crítica de nado y un detallado seguimiento de distancia, ritmo y tipos de brazadas, este dispositivo lleva tu entrenamiento en la piscina y en aguas abiertas a otro nivel. Con los perfiles de actividad adicionales, el entrenamiento fuera del agua tampoco pasará desapercibido. Ya sea corriendo o en bicicleta, mantendrás un registro de todas tus actividades. Su diseño fino y ligero, junto con una pantalla siempre visible y fácil de leer bajo el sol, garantiza que nada te impida su uso, incluso durante las sesiones más intensas. Además, la conectividad con Garmin Connect ofrece la comodidad de recibir notificaciones inteligentes y la carga automática de tus progresos. El Garmin Swim 2 es el compañero ideal que te impulsa a mejorar continuamente, dentro y fuera del agua. Domina cada brazada con este aliado indispensable y transforma tus sesiones de entrenamiento en verdaderas experiencias de superación. Estos son los 7 mejores relojes Garmin de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!